Me tranquilo, un poco de por favor, mientras tanto voy a necesitar que todos preten atención y abren sus oídos porque Diamond Mine quedó atrás, tenemos que hablar de esto, y si, si estamos hablando de verdad, todo el mundo sabe lo que es cierto, esta noche, en un combate sin descalificaciones, la, si, la atención está sobre mi, y yo voy a desguñingar a Electra, como si ya fuera dinero barato, 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 barato. Porque quizás ya sea grande, pero no es mala, y cuando entre en el ring contra B-Fap, ella va a ser de guñingada. Y si no lo sabían, ahora lo saben. ¿Qué tal lo hice? Con diccionario en manos, eso sí. Bueno, ¿para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Ah, y aquí hay como mucha gente, ¿no les parece? ¡Ay, se subió la gata a la batea, con todos los gatitos! ¡Qué pinta que trae ese grupo! Sin menospreciar, por supuesto, el gusto de Heathrow, debo parcializarme por mi raza. ¡Ojo, que yo soy un hombre parcializado! ¡Se me chipoteó! Ahora, imagínense, sin descalificaciones, estas dos mujeres que se detestan, y cada una viene acompañada casualmente de tres superestrellas masculinas. Ustedes saben lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Y no, Dios, sea chismoso. ¡Es que es obvio! ¿Para cuándo lo vamos a dejar, William Briggas? Vamos todos al mismo tiempo, vamos a bailar, que la fiesta sea más grande. ¡Ah! ¡Y descalificaciones! ¡Ay, ay, Electra, 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 Electra! ¡Es que las piernas largas de B-Fa! ¡El Fa! ¡La, la, 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 la! ¡Noche de féminas en NXT 2.0! ¡Uh, qué guamazo sobre la campana! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Tú me das y yo te doy! ¡Electra es inmensa! ¡Inmensa! Y B-Fa, como se desmuelta, no se queda atrás. ¡Ay, papá! ¡Sin descalificaciones! ¡Se van a arrancar las cabezas! ¡Buena rodilla! ¡Fueron dos al abdomen de B-Fa! ¡Oh! ¡Así comienza a tomar control! ¡Oh! ¿Vieron ese escorpión? Y con esas piernas larguísimas que tiene esta mujer. ¡Oh, cuidado! Hablando de piernas largas. ¡Oye, Electra! ¡Oye, Electra! ¡Oye, Electra! ¡Señorita B-Fa! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Yo sé que es indecalificaciones! ¡Perepérese! ¡Sí! ¡Cómo no que me va a escuchar! Tremendo martillazo en la espalda. ¡Ey! ¡Repite la dosis! ¡Electra se defiende! ¡No! ¡No pudo defenderse mucho! ¡Oh! ¡Contra el filito del ring! ¡Y! ¡Contra el filito! ¡No! ¡Dice que no! ¡Electra dice que no! ¡Codo el abdomen! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Así se hacen las cosas! ¡Ay! ¿Se acuerdan que dije que era sin descalificaciones? ¡Oh! ¡La madrugó! ¡Le quitó el tacho de basura! ¡Oh! ¡Es manévola! ¡Está B-Fa! ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde vamos a llegar? ¡NXT 2.0! ¡Qué gran idea! ¡Noche de damas! ¡Campionato de juego! ¡Se comió a los escalones metálicos! ¡Qué buen reflejo! ¡El de Electra López! ¡Y el orgulloso Santos Escobar! ¡Oh! ¡Vieron el tachazo que le dieron a Top Dollar! ¡Y se movió! ¡Raúl! ¡Corre Raúl! ¡Corre Raúl! ¡Corre Joaquín! ¡Qué les dije! ¡Qué les dije! ¡Y no es que soy soplón ni bocón! ¡Es que era obvio! ¡Si son dos grupos que se odian! ¡Se detestan! ¡Se querían aniquilar! ¡Vamos! ¡Dejenlos bailar! ¡Estamos en vivo! Amigos, en una noche donde las damas tienen que lucirse porque el escenario está para ellas Seguimos con un combate sin de las calificaciones entre BIFAP y Electra López Estamos en vivo y quiero decirles que durante los comerciales la guerra fue campal Se necesitaron como 80.000 árbitros para separar a los dos grupos Claro, los culpables eran, obviamente, el campeón Swift Cut, el inmenso Top Dollar y el otro cómplice llamado Ashanti Diadonis que consta que yo no digo mentiras Ustedes saben que yo soy un hombre muy honesto El legado del fantasma tuvo que defenderse Pero bueno, continuamos ¡Ey, con las damas! Buscaba a Meza Electra, dice ¡Que no BIFAP! Eso quería ver yo Ellas dos solas Para ver ¿Cuál es mejor mujer? ¡Qué mesazo! ¡En la barriguita! ¡Ay, esta Electra López! ¡Es tremenda! Por eso es tan efectiva ¿A dónde la lleva? ¿A dónde la lleva? ¿A dónde la lleva? ¡Cuidado con esa silla! ¡Eh, eh! ¡Debajo de la... ¡Eh! Debajo de la estructura del ring Que la vi ¡No se va a conformar con la mesa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué va a hacer? ¡Pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Cómo le abrió esa pierna! ¡Tiene que regresar! ¡Tiene que regresar! ¡Oh! Sin embargo, prefiere castigarla más afuera ¡Quieren seguir castigándola con la mesa! ¡Pero no me creo que no ha visto la silla! ¡Si no! ¡Ey! ¡Arma la comilona! ¡Ay! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Quieren imposibilitarla! ¡Claro! ¡Con las juntas que tiene! ¡Qué va a prender! Esto fue muy... ¡Sí! Muy propio de Electra López Sin embargo, al final fue... ¡Sí! Bifa quien usó la mesa de una forma mucho más peligrosa Porque la pierna, como se dan cuenta, todavía está doliéndole horriblemente a Electra López Pero tiene que darlo todo ¡Tiene que darlo todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 Fiesta de piñatas Esa es la silla de la que hablaba Se dieron cuenta ¡Oh! ¡Yo vi una! ¡Pero son dos! ¡Oh! ¡Son tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy miope! ¡O no ser contar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La detiene! ¡La detiene con patadas! ¡Vean! ¡Oh, Dios! ¡Qué cama! ¡Qué colchón se labró! ¡Para el cuerpo de B-Fab! ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Es muy fuerte! ¡Oh! ¡Le repite la dosis! ¡Pero en otra silla! ¡Para que la otra silla no se ponga a grada! ¡Para que también vea acción, pues! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Qué va a ser! ¡Tiene como preparó! ¡La silla! ¡Mmm! ¡Impacto de B-Fab! ¡Como se dieron cuenta! ¡Tiene que rápidamente buscar alguna estrategia! ¡Porque la veo perdida! ¡Y se está acercando quizás a su estrategia! ¡Cuidado, Electra! ¡Cuidado, Electra! ¡Oh, se lo dije! ¡Dios mío! ¡Vieron! ¡Dios! ¡La punta de la pata de la silla se la clavó en la frente! ¡Hablando de sillas! ¡Al abdomen de Electra! ¡Sin descalificaciones! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Qué palazo! ¡De Kendo! ¡Fueron dos! ¡Ah! ¡Fueron tres! ¡Electra! ¡Electra! ¡Que representa ese legado del fantasma! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Está poniendo! ¡Ah! ¡Se la llevó con plancha cruzada! ¡Dios mío! ¡Partieron la silla! Y lo peor, obviamente, lo está llevando en este momento BFAP! ¡Ay, Electra! ¡Electra! ¡Vino para quedarse! Hoy hay una lucha por el campeonato femenino de esta marca. Quizás pueda ser Electra en un futuro. Retadora número uno. ¡Y hoy al filito directamente la ha mandado! ¡Ven cómo se revuelca del dolor BFAP! ¡Sin sillas, chica! ¡Con mis manos me valgo! ¡Sin sillas! Trata de defenderse como puede, pero es que está demasiado lastimada. Electra usando su fuerza. Todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Vieron? ¡Qué clase de bombazo! ¡Papita! ¡Money! ¡Dos ton! ¡Wow! ¡Aquí está la ganadora, Electra López! Amigos, hoy pronto sabrán más de esta mujer. Y está muy, muy cerca al legado del fantasma. Y eso es Bueno.com para su carrera. Ojo, ojo, BFAP también se lució. Hizo grandes cosas, trató de defenderse de la mejor forma que pudo, pero solo puede haber una ganadora. Al final esta plancha cruzada, aterrizando sobre la silla, fue el comienzo de la perdición. Y este fue el remate. Ya de aquí en adelante, yo sentía que BFAP no tenía mucho más que hacer. Con la fuerza de Electra López y sus maniobras, logró dominarla. Esto es golpe bajo para Heathrow. Vean esta pinta. ¡Vean! ¡Ay, amigos! Yo pido un 4 contra 4. ¡Hasta en juegos de guerra, pues! ¡Riggles! Te llamó al final del programa.